¿Alguna vez has sentido que el mundo te pesa demasiado? Que no importa cuánto lo intentes, las cosas no salen como esperabas. Respira. Porque en esos momentos de mayor dificultad es cuando realmente estás creciendo. Cada desafío, cada obstáculo, te está haciendo más fuerte, más sabio. Recuerda esto, el fracaso no es el final, es solo una lección. Cada error te acerca un paso más a la persona que estás destinado a ser. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar. Y lo más importante, el verdadero éxito no está en nunca fallar, sino en nunca rendirse. Además, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hoy, da ese paso. Avanza con confianza. Porque el futuro está esperando por ti y tu grandeza está más cerca de lo que crees. Nunca te rindas. La vida siempre te da otra oportunidad. Esa oportunidad es hoy.